Señora, disculpe, buenos días, ¿cuál es su nombre? Laura Herrera Párez. Señora, la están desalojando de qué es su recinto. Sí. ¿Qué dicen? ¿Quiénes son las personas que están cometiendo esta diligencia? Será pues la gente de la supuesta dueña, no sé. ¿Desde a qué horas han comenzado a desalojar? Ahorita, no, hace como 10 minutos. Está ocupando este terreno ya. No es justo. Debe decir la dueña que nosotros desalojemos para buenas, no nos, este, una notificación para que, para nosotros irnos, para no estar haciendo, no, no ha habido nada, no ha habido. O sea, de la noche a la mañana ellos han venido. De la noche a la mañana han venido. ¿Quién irrupió con su propiedad? Señor, usted también ha sido... Sí, soy parte, este, denunciada también, del segundo grupo, de la vía de Arenales, en la cual, mire, este, si bien es cierto acá ha habido ya un orden de desalojo, pero ha sido con 7 personas que jamás han vivido acá. El segundo grupo que ha sido denunciado, nosotros tenemos una sentencia donde la jueza a nosotros nos absuelve, porque la señora hasta el día de hoy no tiene ningún documento que sea dueña. Ella no es dueña. ¿Cómo se llama la señora? María Luisa Luna, que es Andrea, viuda de Sotelo. Entonces, este, el día de hoy viene el desalojo de una manera sorpresiva. Como ustedes pueden ver, los oficiales han entrado antes todavía que ingrese el juez y han tomado posición empujando a la gente que estaba viviendo acá. Si bien es cierto, de repente somos pocos, pero la gente que vivimos, porque nosotros no hemos contratado a nadie. De esta forma han tomado el dominio de esta área y han procedido, como ustedes pueden ver, han contratado gente de otro grupo y están desarmando las chozas. Cuando uno simplemente dice, ¿qué señores? No es la manera de atropellar a la persona, porque si bien es cierto, hay personas que de repente sabemos el tema, pero hay personas que no. Vienen con maquinaria, ¿qué es lo que hacen? Desarmamos las casas, sin importar a los niños. ¿Cuántas familias son las afectadas? 121 familias. Son 121 familias. En lo cual nosotros también, incluso al mismo juez que ha venido el día de hoy, se le ha puesto el conocimiento a través de un oficio, de que existe un juicio pendiente, en lo cual al segundo grupo nos absuelve la jueza, Mercedes, una jueza que se llama Pío Mercedes, y sin embargo hace calzomiso porque ese güey no viene con orden de ejecución. ¿Cómo queda nuestro proceso? ¿Cómo quedo yo? Igual voy a pasar a la sala, poliñera pelado, y me van a entrevistar. ¿Cómo quedo yo si yo ya no estoy acá ya? Si me visitan de nuevo. Como usted puede ver, todas las cosas están en la calle. Todas las cosas están saliendo a la calle. O sea, ahorita las personas, lastimosamente cada uno buscará un familiar. No puedo hablar yo, pero yo ya hablo de mi persona. Tendré que alquilar un cuarto. O sea, la señora, a mi persona no la he denunciado. Nosotros estamos denunciados, en lo cual la jueza nos ha dado la razón a nosotros. La señora no tiene ningún medio de propósito. ¿Por qué la denuncia? ¿Por qué le dio la denuncia? Por su pasión arabada. Por su pasión arabada. En lo cual, hasta la fecha, si gusta que se haga su canal de ustedes, no tiene ningún documento que sea dueña. Nos encontramos con otra de las familias afectadas, en la cual se están desalojando. Podemos observar aquí a una señora ya de avanzada edad, con su sobrino. Mira, yo recién acabo de llegar, porque hay gente que, de verdad, sí, no... Hay gente que necesitan, pero no tienen casa donde vivir. Mira, y la verdad, bueno, tiene dueño. Pues, lamentablemente, no se lo puede decir que no tiene dueño. Ellos han venido a reclamar justicia también porque son propietarios. Pero hay gente que verdaderamente han querido comprar, pero no han querido comprar y quieren, sí, también, una vivienda. Pero hay gente que, de verdad, han dicho, no, que este terreno no tiene papeles, lamentablemente, es falso. ¿Su familiar? No es nada mío, es de dentro. Sí, es de dentro, pobrecita, no. Ah, está un guiado. ¿Dónde está tu mamita? Mira, que me voy a casa. Mira, que hay pasa, chao, mi mamita. Mira, que hay gente que tiene que venir.